Después de cerrar la puerta, en esa cama se abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un deseo y un deseo, vamos a irnos con el cielo, y no puedo detenirme de este amor. Hoy me resiento de este amor, también me cuesta el corazón, a más inspirar y llorar, como una gama de San Quilés. Quiero arrancarte de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer, siento que la vida se nos va, y el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, en esa cama se abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un deseo y un deseo, vamos a irnos con el cielo, y no puedo detenirme de este amor. Hoy me resiento de este amor, también me cuesta el corazón, a más inspirar y llorar, como una gama de San Quilés. Quiero arrancarte de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer, siento que la vida se nos va, y el día de hoy no volverá. ¡Gracias!